Mara miva el Lleray, tú no sabes, eso está todo el año, que si vamos a los carnavales, vamos a los carnavales, con un nada, una peluquita y cuatro cosas, nos monta un disfraz y purpurina, bueno, purpurina, que aún tenemos purpurina. Agüita, mara miva tú. Areucas, el lado canario de la vida.